Música Hambre y desinformación, así se llama La madre de la estupidez es la guerra sin ente La incurable sensación de visión vena se oculta debajo de su placa Calle en fuego y veneno si se habla Ignorarse a parte diaria del sistema analfabeta en el que se anda Depositar su hipócrita con frianza en una política que por defenderla se corta en la espalda Después de todo, ¿para qué trabajar si tenemos ayuda a freder a conmigo? A falta de importancia, cualquier tipo de ignorancia al fin y al cabo es miedo Muchos lo hacen por dependencia de sueldo, peor aún por cuerpos descontentos Si la diferencia entre el bien y el mal son las consecuencias La realidad de las elecciones se volverá una fachada para la cruda y estúpida dictadura urbana Me acredito ¡Gracias! 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 ¡Gracias!